Probad y ved. Historia de hoy. Generación que contagia. Mi esposo Isaac y yo somos adventistas de cuna y siempre nos involucramos en las programaciones de la iglesia. Ya participamos en el Club de Conquistadores, en el Proyecto Calef y actualmente nos dedicamos al Ministerio de la Música y lideramos los estudios bíblicos de jóvenes. Nuestra iglesia cuenta con una juventud animada que siempre está preparada para ayudar a los diferentes ministerios. Y juntos buscamos contagiar a los hermanos con nuestra disposición y alegría de servir. Considerando las necesidades de nuestra iglesia, hablé con mi esposo sobre nuestro deseo de armar una banda musical. Para mejorar el servicio de música y alabanzas congregacionales. Isaac, yo puedo empezar dando clases de piano. Algunas personas ya me buscaron. El sábado pasado, tres adolescentes hablaron conmigo también y están interesados en aprender guitarra. Entonces este sábado ya podemos anunciarlo en la iglesia y empezar las clases la semana que viene. Bien, para mí podría ser los martes en la noche. Para mí sería perfecto. Para mí también. Fue así como empezamos. Ofreciendo clases gratuitas para quien se interesara en aprender a tocar algún instrumento. Los alumnos fueron surgiendo. Mi esposa Paloma con las clases de piano. Y yo con las clases de guitarra. En poco tiempo, aumentó el número de alumnos y vimos que estábamos en el camino correcto. Ya habían muchos interesados. Los suficientes para iniciar una pequeña orquesta. El resultado de estas clases fue sentido rápidamente por todos en las programaciones. El momento de los cánticos se volvió más expresivo. El ambiente espiritual creado por los instrumentos musicales y por las voces del equipo de alabanza contagió a todos los hermanos. Envolviéndolos en una atmósfera celestial. Así el número de interesados en participar en la banda no paraba de crecer. Al punto de tener que contratar a otro profesor director. Incluso instrumentos de cuerdas, vientos y percusión. Para mí es un privilegio poder estar desarrollando mi ministerio en música ayudando a fortalecer la orquesta de Vila Elena. Los resultados en la vida espiritual de esos jóvenes fueron visibles. El ministerio de la música aquí en la iglesia es algo que debo agradecer a Dios por el don que Él me dio. Yo me siento bendecido por tocar en la iglesia porque puedo alabar a Dios y hacer lo que me gusta. La alabanza es una respuesta a Dios por lo que Él es y adoración por lo que Él hace. Para mí tocar en la iglesia es una forma de retribución por todas sus bendiciones en mi vida. Me siento muy feliz tocando en la iglesia porque puedo hacer de mi talento mi ministerio. Somos conscientes de que una adoración sincera y vibrante fortalece la vida espiritual de los miembros y crea una nueva disposición misionera para presentarles la gran esperanza a los habitantes de esta región. En el libro de Malaquías, Dios hace varias promesas y menciona también varias bendiciones. Y también a través del libro de Malaquías, Dios dice que levantaría personas para poder trabajar en su obra. Y aquí en nuestra iglesia de Vila Helena tenemos una pareja de jóvenes que se dedican a la música y gracias al esfuerzo y al trabajo de ellos influenciando a otros jóvenes. Gracias a Dios tenemos una mini orquesta y esto ha influido en la vida espiritual de nuestra iglesia. Y nuestra iglesia viene siendo otra. Una iglesia más animada, una iglesia más feliz, una iglesia reanimada, una iglesia misionera, una iglesia que está preparada para la vuelta de Cristo a este mundo. También hemos visto la fidelidad de los hermanos de nuestra iglesia que han sido fieles con los diezmos y con las ofrendas, han sido fieles en los pactos y a mí solo me queda alabar el nombre de Dios. Y seguramente en breve terminaremos nuestra iglesia para el honor y gloria de nuestro Dios. La iglesia de Vila Helena de Sorocaba, Sao Paulo, se enorgullece de estar inaugurando un nuevo templo para 280 miembros, justo al lado del antiguo predio. A través del poder de Dios, nuestra comunidad crecerá aún más. Miles de personas deben ser alcanzadas por la influencia de la iglesia en nuestro barrio. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Gracias. 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 Gracias.